Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, On Air Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te adoramos, ven, desciende y reina solo tú. Como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos, hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo, te adoramos, solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo, como en el cielo. Como en el cielo, como en el cielo, te adoramos, solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú. Poderoso, Invencible, Admirable, Grande, Fuerte, Dios, Rey de Reyes Asombroso, Incomparable, Eres Increíble, Todopoderoso, Grande, Eres Increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está Weak – Oro – Oro Weak – Oro-oh You are mighty, never-ending You are only! You are powerful! King of all kings, Incomparable, you are wonderful! You are so amazing God, You are almighty, stronger You are so amazing Darkness, You defeated Jesus You are so amazing God, You are almighty, stronger You are so amazing Darkness, You defeated Jesus We lift You high Oh, oh Increíble, invencible Mi Dios, solo Tú, solo Tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo Tú, solo Tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas Cristo, eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas Cristo, exaltado estás Dios, solo tú Tú eres increíble Increíble Mi Dios, solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú Solo tú Mi Dios, solo tú rey de gloria rey de gloria yo me lindo rey del cielo levanto a ti mi voz que mi adoración sea grande a ti mi deseo es adorarte mi anhelo es tocar tu corazón que mi adoración sea grande a ti no hay nadie como tú no hay nadie como tú no hay nadie como tú Señor no hay nadie como tú no hay nadie como tú no hay nadie como tú Señor rey de reyes señor Señor de señores exaltado seas hoy mientras me acerco a tu trono glorificate 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 y j sure Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono, gloríficate Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono, gloríficate Gloríficate, gloríficate Gloríficate, gloríficate Gloríficate, Señor, Señor Gloríficate, gloríficate Gloríficate, gloríficate Gloríficate, gloríficate Gloríficate Las palmas al Rey Todo quedó atrás Es tiempo de adorar Al único Rey Rodeado de gloria y majestad Levantamos por nuestra alabanza Al Dios de los cielos Vestido de honor y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos Poderoso Proclamamos tu grandeza Y tu poder Ley de reyes Y por qué Te despido fuerte Nadie como tú Nadie como tú Todo quedó atrás Es tiempo de adorar Al único Rey Rodeado de gloria y majestad Levantamos hoy Levantamos hoy Nuestra alabanza Al Dios de los cielos Vestido con gloria y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos Y te adoraremos por tu fidelidad 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 Reyes omnipotentes, castillo fuerte, tal y como tú, tal y como tú. Reyes omnipotentes, castillo fuerte, tal y como tú, tal y como tú. Oh, 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 oh. Estoy asombrada, maravillada, con lo que has hecho en mi vida. Fui transformada por tu palabra, en tu propósito yo caminaré. Que me escogieras y me amaras, antes que el mundo existiera Y me coronaras con tu belleza, todos mis días lo declararás Soy una obra maestra, te amo a tu imagen, con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis días, tu verdad hace mis alas volar Yo proclamaré y mostraré lo que has hecho en mi vida Fui transformada por tu palabra, todos mis días lo declararé Soy una obra maestra, te amo a tu imagen, con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis días, tu verdad hace mis alas volar Soy una obra maestra, te amo a tu imagen, con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis días, tu verdad hace mis alas volar Mis alas volar Fui creada para adorar Soy una obra maestra, te amo a tu imagen, con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis alas volar Autor de mi vida, alejaste mis días, tu verdad hace mis alas volar Soy una obra maestra, te amo a tu imagen, con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis días, tu verdad hace mis alas volar Autor de mi vida, alegras de mis días, tu verdad hace mis alas volar Autor de mi vida, alegras de mis días, tu verdad hace mis alas volar Mis alas volar Levanta tus manos y adorale Creo en ti Creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mi Llegaste y me rescataste, creo en ti Aunque el sol se apagara Yo se que tu eres mi luz Sobre mi estan tus alas Eres quien me da la fuerza Y ha creido siempre en mi Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo Creo en tu palabra Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que Tú me levantarás Creo que Tú me levantarás Y yo creo Creo en tu venida Creo que Tú me levantarás 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 Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás Tú me levantarás, yo creo, yo creo en tu venida, yo creo que tú me levantarás Tú me levantarás Levanta tus manos y dilo conmigo Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás Señor Tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás Tú me levantarás, yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás Tú me levantarás, yo creo, yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas, yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás Tú me levantarás, yo creo, creo en tus promesas, yo creo que tú me levantarás Tú me levantarás, yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás Creo que tú me levantarás, yo creo, creo en tu venida, creo que tú me levantarás Tú me levantarás Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Tómame Señor Yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser Cámbianme con tu amor Tú eres real Si ladroso reventó Manifiéstate aquí Al rendirte adoración Siento su gloria En su presencia son sus manos Sanando mi ser Siento su gloria Es su presencia Son sus manos Sanando mi ser Tómame Señor Tómame Señor Yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser Cámbianme con tu amor Tú eres real Si ladroso reventó Manifiéstate aquí Al rendirte adoración Siento su gloria En su presencia son sus manos Sanando mi ser Siento su gloria Es su presencia Siento su gloria Es su gloria Son sus manos Sanando mi ser Siento su gloria Es su presencia Siento su gloria Es su presencia Son sus manos, sanando mi ser, siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Son sus manos, sanando mi ser, siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Son sus manos, sanando mi ser, siento su gloria. Queremos hoy sentir, tu fuego sanador. Los cielos están abriendo, Jesús está paseando, con su mano está sanando, heridas del ayer. Estamos hoy aquí, anhelamos tu gloria. Queremos hoy sentir, tu fuego sanador. Los cielos están abriendo, Jesús está paseando, con su mano está sanando. Heridas del ayer, milagros sucederán. Corazones restaurarán, nuestras vidas ya no serán, las mismas del ayer. Derrama tu espíritu, de tu poder. Llena mi alma, anhelo de ti, derrama tu espíritu. Visítame. Visítame. Que no levantas tus manos a él en esta tarde. Dile, Señor, aquí estoy. Dile, Señor, aquí estoy. Dile, Señor, aquí estoy. Derrama tu espíritu, de tu poder. Llena mi alma, anhelo de ti, derrama tu espíritu. Visítame. 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 Derrama tu gloria, derrama tu amor. Visítame. 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 De tu amor Quiero bendir mi vida a ti Y reflejar tu amor, tu amor y compasión Quiero vivir tu voluntad Y compartir al mundo la verdad Al mundo la verdad Yo quiero cantar De tu amor Al mundo yo gritar Jesús es el camino En el hay esperanza, en el hay paz Yo quiero proclamar Jesús, Jesús es el Señor Jesús es el camino En el hay esperanza, en el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor Quiero rendir mi vida a ti Y reflejar tu amor, tu amor y compasión Quiero vivir tu voluntad Tu voluntad Y compartir al mundo la verdad Yo quiero proclamar Yo quiero cantar De tu amor Jesús, Jesús es el camino En el hay esperanza, en el hay paz Yo quiero proclamar Yo quiero proclamar Jesús, Jesús es el Señor Jesús, Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús es el Señor En el hay esperanza, en el hay paz Yo quiero proclamar Yo quiero proclamar Jesús es el Señor El Señor Cuando sale un grito de cuervir México, Dios es el Señor Nueva York, arriba Fui creado para adorar Marcado desde la eternidad En ti está mi identidad Cristo Jesús me haces feliz Tu nombre en alto está Tu majestad, brillando está Tu amor por mí, por siempre será Es tu Jesús, me haces feliz Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo atrás Su nombre en alto está Tu majestad, brillando está Tu amor por mí, por siempre será Cristo Jesús me haces feliz Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz, Él vive en mí Puedo danzar y celebrar Soy feliz, Él vive en mí Puedo danzar y celebrar Soy feliz, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz, Él vive en mí, no vuelvo atrás Nuestro salvador venció, en victoria prometió Él vendrá, Él vendrá Al Consolador envió, su guíanza nos mostró Que Él vendrá, Él vendrá Sobre las nubes vendrá, anunciando su amor Sobre los aires dirá que el tiempo llegó Los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios A ver cántalo conmigo Nuestro salvador venció, en victoria prometió Él vendrá, Él vendrá Al Consolador envió, su guíanza nos mostró Él vendrá, Él vendrá Sobre las nubes vendrá, anunciando su amor Sobre los aires dirá que el tiempo llegó Y los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Su nombre llamada, Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará, Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes? Y Señor de señores Su nombre llamada, Él viene a buscar Su nombre llamada, Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará, Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios ¡Una vez más! Él vendrá, nuestro Dios ¿Cuántos pueden gritar ¡Haleluyá! 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 Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con una alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebrando su poder Celebrando su poder Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón Como el que bajo la flauta, monte del Señor, celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán Los oídos de los ojos oirán El cojo saltará, con el arco avanzará La lengua de los mudos cantará Alguien puede gritar de Julio Salve, no fue, calculus de Israel Usted es el poderoso de Israel El cojo animado Poherela Su gloria cubre los cielos Y la tierra se llena de alabanza Su resplandor Brilla fuerte Su voz es como espada Y en su nombre hay autoridad Invencible Él ha resucitado Invencible Cordero inmolado Invencible Él es exaltado El Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Nueva York levanta su mejor grito de cúbilo Su gloria cubre los cielos Dígalo conmigo Y la tierra se llena de alabanza Su resplandor brilla fuerte Su voz es como espada Y en su nombre hay autoridad Invencible 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 El ha resucitado Invencible Cordero inmolado Invencible Él es exaltado El Señor nuestro Dios Todo poderoso reina Invencible Mi Dios Vive 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 Venció la muerte En ti no está Vive Pronto vendrá Invencible 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 Arriba Él es exaltado Él es exaltado El Señor nuestro Dios Todo poderoso reina Mi Dios Vive Vive Venció la muerte Vivo está Mi Rey Pronto vendrá Iglesia Dígalo Mi Dios Vive Venció la muerte Vivo está Mi Rey Pronto vendrá Aleluya Aleluya Y Él nos bautizará Con su Espíritu Santo Y fuego Alguien es libre 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 Llegó Llegó El tiempo Llegó La hora De adorar Al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar Al Rey Y su iglesia Se levanta Para adorar Celebrando Con gran voz El Rey El Rey está aquí Llegó El tiempo Llegó El tiempo La hora De adorar Al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar Al Rey Y su iglesia Se levanta Y su iglesia Para adorar Celebrando Con gran gozo El Rey Está aquí Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Llegó Llegó La hora De adorar Al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar Al Rey Y su iglesia Se levanta Para adorar Celebrando Con gran gozo El Rey Está aquí Al Rey Al Rey El Rey Amigos Uno Dos Y tres Dos ¡Suscríbete al canal!